¿Cómo se pasa del teatro infantil a la comedia? Bueno, en mi caso personal, creo que no me doy cuenta cuál es el paso. La idea es seguir jugando y bueno, es seguir disfrutando del texto, del personaje. Creo que ahí está secreto. ¿Cómo se pasa de autora, directora de espectáculos infantiles a actriz? Bueno, escribir, actuar, dirigir es un desafío interesante, pero como yo siempre digo, yo era la dueña de mi historia. Ahora como actriz, que está siguiendo un texto y una dirección, hay una diferencia terrible. Porque estoy atenta a todos los detalles que pide la directora y a todos los detalles que tiene el texto. Y entretenidísima, buscando el personaje, elaborándolo, cosa que quizás antes no me daba ese tiempo, por razones obvias. Es un trabajo, creo, mucho más placentero. Como espectadora, elijo comedia. Sí, siempre comedia. Estoy muy atenta a cuando ensaya a la otra persona para compartir, para aprender. Y un vínculo de admiración y de respeto, para poder crear vínculos, porque bueno, eso es lo que estamos haciendo. Creando vínculos en la ficción, que luego van a hacer que sean creíbles al público. Comienzo a disfrutar de trabajo de actriz cuando sé la letra, cuando entiendo por dónde va el personaje, cuando paso tiempo con ese texto y con ese personaje. Ahí es donde comienza el disfrute. En principio es solamente sufrimiento. Una mujer que tiene mucha similitud con cualquier otra mujer, que es muy cómica, aunque ella no lo sabe, y que tiene mucho más talento del que ella piensa. ¡Suscríbete al canal!